¿Qué es la inversión entre Cripto y Medellín? 8 kilómetros, 1 kilómetro por año. Eso era lo que se construyó en el gobierno pasado. En mi gobierno hemos ya entregado y está en ejecución de esa sola vía 60 kilómetros. Y les traigo la buena noticia que el CONFIS en su reunión antes de ayer, por instrucciones mías, aprobó los recursos de los otros 33 kilómetros. Y con esto puedo, en este momento, darle las instrucciones al señor director de INVIAS, que aquí se encuentra, señor Carlos García. Ahora, hoy mismo las licitaciones para esas obras. Entonces, con eso completaremos los 93 kilómetros de esa vía. Quibdó, la Virginia. Ustedes lo saben muy bien. Todos los gobiernos anteriores, todos sumados, habían acumulado 100 kilómetros en esa vía. Este gobierno va a entregar lo mismo que se había hecho durante toda la historia en la vía entre Quibdó y la Virginia. ¿Y eso qué significa, por ejemplo? Que en esos 100 kilómetros, antes se demoraban 5 horas, el trayecto ahora se demorará 1 hora y media. Gracias. 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 Gracias.